... Creo que especialmente los gays están haciendo un favor al mundo porque el mundo está super poblado a nivel mundial y los gays y las lesbianas no procrean más gente y perfeccionan al medio ambiente, que lo tenemos fatal. És molt sabióndo, aquest home. Vostè no és gai, no? No, no, pero yo soy demógrafo. Ets molt gran, tio. Yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo ni muchísimo menos. Y mis amigos gays no se ven, representados mucho... Homófobo. Homófobo, perdón. No se pegar lo que dius és una misèria. Eso es si cuela cuela, ¿sabes? Eso es si cuela cuela. Ah, entonces te ocurrió mi madre. A ver, déjame el currículo. A ver, pásamelo, pásamelo. Que lo tiras a papelegas. Hostia. José Manuel Sanfélix, ingeniero. ¿Eres ingeniero? No, calle Ingeniero. Ah, calle Ingeniero. Decidme dos hechos históricos que sucedieron en 1492. El primero es muy fácil. Descubrimiento de América. Por parte de... Cristóbal Colón. Con sus tres... con sus tres barcos. Que eran... la Pepa... ¿Qué dices? No, no, la Pepa no fue. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Cuando en Canal Plus se daba el porno codificado, había muchos jóvenes, entre ellos yo, que si le ponías un poquito de fantasía, se entreveía un poco lo que sucedía ahí. Sí, sí, sí. Entonces, a este cómico de Almería, él no podía ver Canal Plus, entonces uno de sus amigos le dice, no te preocupes si te fijas en Antena 3, cuando Carrascal da las noticias, en uno de los monitores que tiene detrás Carrascal, en la última edición del informativo, hay Canal Plus. Mmm... Este chico espera a que se vayan sus padres a dormir, se va al comedor de su casa, pone, efectivamente, estaba Carrascal, efectivamente, con los monitores detrás, efectivamente, en una esquina, el monitor de Canal Plus, empieza a masturbarse, entra su padre. Oh, my God. Y ve a su propio hijo masturbándose a un palmo de la pantalla mirando a Carrascal. La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Todo cuanto ves, se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. Debes ocupar tu lugar. En el ciclo de la vida. Recuerda. Alcaldessa, enhorabona per haver revalidat el càrrec. ¡Qué maravilla! En aquesta primera setmana, des que vostè torna a ser alcaldessa, una de les coses per les quals vostè ha estat notícia és que ha plorat. I fins i tot hi ha qui l'ha acusat de fer teatre. Todos los días. Una altra nit en la que també va plorar o es va emocionar va ser la nit electoral. Sí. Vostè, aquella nit, se sentia que podia ser alcaldessa? No te voy a decir lo que se me ha venido a la cabeza. Què va sentir quan creuava la plaça Sant Jaume? Bum! Bum! Fum! Nivel high. El cielo está embotijonado. ¿Quién los embotijonará? Aquí quien los embotijone, ¿quién embotijaló será? ¿Por qué te vas a vivir? Tan deprisa no gozas ni agonía, ayúdame. Capitán, eh, tengo que hablarte de una... Matt Nitsch, llegas justo a tiempo. Quiero que veas una cosa. Fíjate. Matt Brody, nadador de Estados Unidos, sex symbol y adicto a la adrenalina. Flipas, ¿verdad? ¿Crees que este es el tío que va a darnos buena publicidad? Por favor, es un desastre. Es uno de los mejores nadadores del mundo, con dos medallas de oro. Este trabajo es mucho más que nadar y tú lo sabes. Sí. Mira, ese chico no está preparado. Venga, Mitch. Está bien. Bien. I'll be ready. I'll be ready. I'll be ready. Never you'll be. Don't you'll be. I'll be ready. I al carrer. I al carrer. Sou dels que quan escolteu parlar la gent jove no enteneu res del que diuen? Tranquils, avui farem un curs accelerat i intensiu de paraules i conceptes millenials. Som-hi. A les sigles O, M, G, què creu que volen dir? Oh, merda. Oh, merda... Què valta una G? Grossa. Oh, quina merda grossa. Un hater és una persona que què? Tenen així unes barbes molt així... És un hipster, això. Ah, un hipster... Hater és una persona que odia moltes coses, de hate, el verb... Ah, vale. Vostè sap qui és un millenial? Sí, és que cobran mil euros, no? Com ho portes, viure amb un millenial? Perfecte, tinc dos fills i els dos són millenials. Com els hi dius, tu? Són? Milleniums, els dic jo. Millenials. O millenials. Dius alguna paraula així que demà els teus amics no t'entenen per clàssic? Dic molt, ets un tupinamba. Com ets una cagada o alguna cosa, ets un tupinamba, ets petós, ets un tupinamba. Ets un tupinamba. És YOLO. YOLO com no sigui el Gerard aquest de l'Iniesta, no? Vosaltres teniu alguna paraula que només entengueu vosaltres? Tenim el sisomen, també, no? Sí, sisomen. De treure el cap. Sisomen. Qui sisoma? Sisomen. Random. Això és informàtic. Aleatori. Un hater. Sí, odiós. Una cosa que té molt hype. Ah, que tira molt. OMG. Oh my god. Vostè és un millenial encobert, eh? Tants moderns no són. No, joves. Més que moderns, joves. Lol. És una cosa molt divertida. Jo sóc divertida i aquesta no la conec, eh? Salseo. La gràcia. No. Peça freds de persones més o menys famoses. Salseo fa jo a casa meva. Quan s'auto la porta a un veí, miro... És el salseo analògic, aquest, eh? Cada vegada tinc el puixamèfe, com que m'ha ven congint, tinc el... Un dia em va agafar una rampa a la cama... Una persona que té molt suac. La sovaquera, no. Val d'una persona que té molt d'estil. Quin suac? Estil no ho sé, però suac sí que en tinc. La Carme i en Joan han aprovat, i amb nota, el curs accelerat de paraules millenials. Sisplau, demostreu. Doncs aquí estic calqueixant amb el meu vee, que té molt de suac parlant de temes ràndom. I... Molt lol. Molt lol. I al carrer! I al carrer! Obre... Oh, tu jubes! Bliad! Suca, no hui di, no hui! Pajalusta, no hui di. Suca! Bliad! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Venga, Dios! ¡Qué mal! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios! Tranquilo, que no pasa nada, con tranquilidad. Bueno, aquí se acepta todo. Mientras hay amor... ¿Qué puedes ofrecer al respecto? Me he hecho la parte aquí de los ojitos para que no se me vieran las bolsitas que tenía. Me he hecho blanqueamiento de ano. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Sí, sí, me he hecho blanqueamiento. ¿Esto promete? Totalmente mi culito todo de piradito y blanco, blanco como la leche. Se le queda a uno el culo para plantar melones. Per fi! Sopar de comiat abans de les vacances. De mala platgeta, col·legues. Està xulo, aquest restaurant, eh? Té aquest rotllo així minimalista que es porta ara. El menjar està de puta mare. I només 35 horets per cap. Jaume, què et passa, tio? Collons, nen, mira quina cara que fots. Vas més segur que les cabres. Beguda il·limitada i perds el cap. Això et passa per barrejar. Va, en Carles i jo estem perfectes. Per què? Perquè només bevem ratafia. Ratafia. Ja no ve d'aquí. Uah, ens ho estem passant de puta mare. Ja veus, tio. Després anem al karaoke i l'alien parda. Han obert fa poc. Collons! Els temassos de la Núria Feliu els canto jo. No ho val repetir, eh? Sí. El representante de Pol Pogba es Mino Rayola. Y evidentemente, pues eso no va a facilitar en absoluto ninguna otra resolución que no sea llevarle a Turín. Un momento, es que estaban enfocando... ¿Dónde ibas? No, me he recolocado. Es que aquí tengo una cosa colgando. ¡Es 20! ¡Es 20! ¡No, no! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡No, no! Son una coilla de ximples. Hay que decir sobre todo y hay que hablar acerca de las... Javi, no sé, eh... ¿Tienes el micrófono enchufado, Javi? ¡No! Ojo, que lo estamos comprobando en directo, eh. ¡Ahora sí! Pues dale un segundo que haga así... ¡Plim! Ahora sí. Ahora sí. Un saludo para APN. Hola, ¿qué tal, amigo? Ha sido la temporada de los límites del humor. Vale, repasito a la temporada. Límites del humor. Venga, muy bien, gracias, Sigui. Dani, no te rías que tú has sido el abanderado. ¡Cuánto cabrón! ¿Qué rey nombró Marqués a Vicente del Bosque y a Mario Vargas Llosa en 2011? Felipe IV. Esas cabezas no están bien. Le está sonando el teléfono al caballero. Tenemos que parar aquí el programa un momentito. Cógelo, cógelo, a ver quién es. Dime. Ah... Se está viendo en la tele. Es curioso. No, pues se ha empezado ahora mismo, sé que ha empezado ahora mismo. Bueno, hombre, pues un abrazo, Alfredo. Dale otro de mi parte. Tens a banda d'una fruita que es una pera y que no convé menjar. ¿Tiene una pera? Sí. Un pecho. Te he de corregir porque sí se puede menjar. Y después... Farem preguntas a Manforfast. Como española, ¿cuál es vuestra mayor preocupación actual? Mira... Yo qué sé. La ropa. He visto mi cara cuando me responden. Que yo llevo ya mucho tiempo haciendo esto. Que no hay nada que me sorprenda. Está Teresa Iborra junto a los pasajeros que estrenan Nueva Línea. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Todavía no estamos junto a los pasajeros porque ha habido algún problemilla. Y... A ver si lo vamos a perder. Así que si no os importa me volvéis a dar paso en unos minutos. Claro, Teresa. Por supuesto. Oye, qué emoción, ¿eh? Venga, vamos a correr. Fíjate cómo está corriendo para que... Es el estreno. Para que luego digan que la profesión de periodista no es de alto riesgo. Jim Carrey no puede contenerse ante la turgencia de su vecina y recibe una sonora bofetada. ¿Jim Carrey en qué película puede aparecer? Una bofetada... El celoso en llamas. Voy a decir quién gana los cromos y el álbum. Empieza por i. Está boca abajo, ¿eh? Ya, pero esto lo estoy preparando. El móvil. Adiós. Vaya desastre. ¿Qué expresión se traduciría del inglés macarrónico como to another thing, butterfly? Eh... Casi. Volvemos a conectar, Fran. Pues este hombre que nos está saludando, ¿eh? Un poquito ahí... Ojo, ¿eh? Un poco Elvis, ¿no? Un poquito. Las patillas y tal. Encantado. Todo el tiempo que esté la cámara enchufándole va a estar saludando. Vamos a probar un poquito más. A ver si es verdad. Hola, hola, ¿eh? ¿Han visto? Se nos falla. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. El que hem de decir per guanyar nuestra vida. Si vine a volar y pasar por un cercle, así, va, va. Go. Ay, 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 ay. ¡Ah! 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 Intenta hacer movimiento. ¡Ah! ¡Ah! Que em mato. ¡Ah! El que no faré és passar por... ¡Ah! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ay, ay, 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 ay! Ja em pot passar, eh? Ja ho haurem... Ja ho hem entès. Jo, esclar, de bon. És que m'està fent gran. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! Aquí permanezco, al pie del cañón. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Milers de fans de la sèrie a Txernòbil visiten la central nuclear de Bandallós. Algú els ha dit que s'hi rodarà la segona part. Els experts alerten d'un perillor repte viral consistent a fer el camí de Santiago que la trava. Els feligresos travessen ponts a punt de caure i façanes que poden ensurrar-se en qualsevol moment. Joan Carles I va plagiar les frases del discurs de Mufasa a Simba en comunicar al seu fill que retirava. Bona nit, alliberen un mico del zoo de Barcelona perquè ja havia evolucionat a home. L'evolució de les espècies mai havia anat tan de pressa, segons els biòlegs. El Simi s'ha traslladat aquest matí a un pis d'estudiants. Trobo a faltar la meva mama, els meus companys de pis no netegen. Aquest pis fot més fàstic que la meva gàbia d'abans. Com poden veure, encara conserva algunes conductes de quan era Simi, però el seu domini de la llengua és tal que en menys d'un mes podia tenir el nivell C de català. Al final de Salt de Trons és una merda, nano. Un nen de 3 anys dirigirà TV3 per evitar sospites d'adoptrinament. La cadena pública espera que amb un nen innocent i sense cap mena d'ideologia dirigint els continguts, l'oposició deixarà de criticar. La primera decisió del director ha estat substituir els serveis informatius pel mateix capítol de Pocoyo, repetit una vegada rere l'altre. I com cada any els mosquits s'han reunit aquesta setmana per decidir a quin català cribillaran aquest estiu? Han fet un tast de sangs i prendran una decisió en dos o tres dies. Busquen una sang dolça i ric en ratafia. La candidata preferida és la Maite Campoi de l'Hospitalet de Llobregat, però també podries ser tu. Sí, tu. Un any més. Fem una petita pausa i tornem amb imatges espectaculars del presentador Bertín Osborne llegint en veu alta Passatges de Solitud, de Víctor Català. Hello. Oiga? Hola. Hola, ¿qué tal? Enrique? No, no soy Enrique, soy Ian Malcolm. ¿Está en el barco? Te llamo desde la isla Sorna. Tenemos que hablar con el barco Mar del Plata, señora. Thank you. Este territorio es la delimitación personal de un semental. Y tiene público. ¿Te parezco bien? Sí. Claro, claro. ¿Pero todo del cuerpo? Desde los pelos hasta los pies. A medida que sus niveles de testosterona suben, su cara y muslos se tornan rojo vivo. Ahora que no soy mi mujer, yo soy muy tetero. Su cuello se infla como un globo y sus bramidos llenan el ambiente. Tienen pene, que puede medir hasta 20 centímetros. Ahora mismo la anaconda está dormida, pero... Y esto es solo el calentamiento. Se mece de lado a lado y se golpea el lomo con la cabeza. Soltera. Soltera. Pues venga, pues esto de ahora, ahora te vas a enterar. Cuando la hembra se acurruca, el macho salta encima. Oye, 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 jamano. Pone la pata izquierda sobre el suelo, la derecha sobre su lomo y luego la monta. Y si se te cayera o cayese el caldo por ahí, te digo yo que lo chupo. Hello. Quiero hablar con Estados Unidos. Con Washington. ¿Está el encargado? The president is on the phone. ¿Cómo estás? Enrique. Oye, tengo que pedir armamento, que ando muy mal. Con la tarjeta de crédito me vale, ¿no? Bueno, de acuerdo, dale un beso al Reagan y a la Nancy. Thank you. So redondito de agua. Con el aire, ¿no? El calorez. Me quedo más a gusto en un arbusto. Hola, soy Forfas y la televisión es cultura. Yo siempre digo lo mismo, o sea, primero vamos a definir cultura. ¿Qué es cultura? No, no, no sé, no sé nada, no sé nada. Si la cultura es el constructo social alrededor de nuestras tradiciones, ¿por qué no la televisión? Que forma parte de la cotinei... Cotinei... Joder. Dad a arrancarlo, por Dios. Cotidianidad. Gracias. Ahora me ha venido tu cara. Tú enciendes cualquier televisión, por ejemplo Telecinco, y lo único que te encuentras por la tarde, que tristemente es lo que ve mi abuela, son peñas gritándose entre sí, faltándose al respeto, donde la dialéctica brilla por su ausencia. Y eso lo hemos visto reflejado en los debates políticos de los últimos días. ¿Cuántas elecciones ganó Franco? Seis. Buah, muchas. Una o dos, yo qué sé. Es más fácil de lo que parece. Siempre he sacado a todo el mundo. ¿Qué fue el holocausto? ¿El qué? Tiene algo que le está en las manchas. Vienen ellos. Yo saco el micrófono y es un karaoke. Como española, ¿cuál es vuestra mayor preocupación actual? Mira, yo qué sé, la ropa. He visto mi cara cuando me responden. Que yo llevo ya mucho tiempo haciendo esto, que no hay nada que me sorprenda. ¿Qué es una falacia? Cuando te la chupan. Pues claro que soy un hijo de puta. ¿A esta altura no te voy a reconocer que soy un cabrón? Pues claro que sí. ¿Qué es la primavera árabe? La misma que aquí. ¿Soy más condescendientes y pedantes que todo? Porque estáis viendo la juventud como... Mira la juventud, mira la barbaridad que han dicho. ¿Recordáis cuando estaba ahí en la clase? Que eso estaba al orden del día. El ensalzar en la incultura. Bueno, ya me estoy poniendo como un gritabares. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que estáis viendo? Que tampoco es tan raro. Han mantingut els 5 diputats i han pujat poc més de 50.000 vots. ¿És un fracàs per Ciutadans, això, a Catalunya, sent el partit que va guanyar les últimes eleccions del 21 de desembre? Porto moltes entrevistes i és l'única que m'han preguntat si és un fracàs el resultat de Ciutadans. No sé si usted considera que los resultados en Catalunya han sido un fracaso. Nos mienten porque nos toman de gilipollas. Y se creen que por sacar una puta gráfica en un debate en el que ni se ve el eje de Cartesiana no lo vamos a creer. De verdad, es que me siento insultado. No aguanto que me tomen de gilipollas. A mí, a mi madre, y que apelen a sentimientos simplemente para ganarse botillos. Es que me da ansiedad, tío. Hombre, si no, no tendríamos 22 diputados de verde, si no le funcionara el miedo y la ira. Sí, sí. Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial? En 1945. Quantes eleccions va guanyar Franco? Ninguna. Esa és mi pregunta. Qui va pintar el naixement de Venus? Uau! No tengo ni puta idea. O Tiché Liján. Qui va escriure Mirall Trencat? Tren am destinación hospital de Llobregat. Eso es lo único que se dice en catalán. On viuen els carioques? En el estuche del colegio. Quin dia se met la PM? Amdik, Josep Manet, Climent. No sé. No tengo ni puta idea. O sea, para mí soy de Internet. No tengo TV3. El canal de Forfa es Izquierdalandia. Ojo, no digo que lo vea mal o bien, pero creo que se está equivocando con el tema política en el canal. Bueno... Pues su opinión. Es verdad que Izquierdalandia, pero porque no me acepta gente de derecha. ¡Joder! Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo. Esto parece que solamente es el principio del final, pero llevo cinco minutos con las manos así. No tengo sangre en los hombros. Tírame ya. A progressing. Don Mystic. La compte. A mi hoy me hacen la entrevista en la playa y yo estaría sin camisa. Estarían viendo mi cuerpo desnudo. Escandalizaría eso a alguien... Pero si yo me quito la camisa en mi despacho, seguro que os escandalizáis. Pues yo no tengo inconveniente en quitarme la camisa. para hablar aquí en términos de igualdad. No lo haga. No, no, no. Yo me la quito, ¿eh? Pero ¿quién le está pidiendo que se quite la camisa? Señor Fernández. No quítesela. Cuidado, cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va. Esas son así. Es que son así. Cuidado, cuidado, cuidado. Una vez creado el monstruo, ¿quién lo sujeta? Eso es imposible. Es un absurdo. ¡Me voy a despedote! Pero... Señor... Que esto es una... Que esto... Dice que esto es una obra de arte. El mundo está loco, 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 loco. Es que es puga descobrir una localitat meravellosa... Ai, ai, ha passat! Que ha passat! Que ens acaba de cagar una gavina per complet. Que asco. Oh my gosh. Uuuh... 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 Cuidado, cuidao que se da, cuidao. Uuuh... Qué cerca. Uuuh... Uuuh... Ay, 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 ay... No sale nada. Hijo mío, qué chuto. ¿Es verdad que a Madonna le regalaste unas bragas de cuello alto? Sí. Y solo cuando le regalamos las bragas se volvió un encanto. Dijo... I can't believe in the fact that they make him. I call a Bonnie Mori. ¿Te acuerdas que me las puso en la cabeza? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, ahora sí. Que me las puso en la cabeza y yo empecé a folleteármela como un perrillo. ¿Qué dices de este hombre? La perreé. ¿Qué es lo más... ¿Quieres que te perreé a ti? Mira, hace... ¿Cómo dices? No! Dicenco... 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 ¡Vuelta, por favor! Es lamentable y es... lamentable. La traca! Comencem la traca! En tercer lloc, què faríem sense els gaters? Héctor dice que él no ve los comentarios de YouTube. Pero yo los leo todos, porque es mi vida, esto. Y entonces me da muchísima vida, porque como sé que los que veis normalmente me queréis, pues entonces así me subo la moral. En el último programa, alucinado, porque hay un hijo de puta... ¡Epa! Que me está poniendo a parir. Y dice, Valeria, eres la clásica pija sin talento, pero con influencias. Ya me gustaría, cabrón. Ojalá, ¿verdad? ¿No os dais cuenta? Apoyando a este tipo de personas, estáis apoyando al loro, al amiguismo. Hombre, por favor. ¿Qué es el amiguismo? Bueno, pues que él insinúa que estás aquí porque estás bien relacionada, que tienes contactos, que a lo mejor eras amiga mía, que estás por enchufe. O sea, ni se puede imaginar que me he follado a alguno, solo por amigos, cabrón de mierda. Además, me llamo fea. Aplaude en esta reflexión, por favor. En segona posició, el professor d'Altoescola en el futur. Muy buenas, me presento. Mi nombre es Matías y te quiero dar la bienvenida a mi curso para el teórico del permiso de conducir. Bueno, vale. En autopista y autovía está prohibido recoger a cualquier persona que esté haciendo autoestop. A ver que me explique yo bien. Te encuentras a estos dos maromacos haciendo autoestop en una autopista o autovía. ¿Los puedes recoger con mucho que te apetezca? ¿Respuesta? No. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Venga, que vamos a ver ahora un apartado muy cortito dedicado a los vehículos pesados como nuestra querida suegra. ¡Este tío es un campeón! Prohibido lavar vehículos en la vía pública. Lo que está haciendo la rubia, bueno, a la rubia se lo vamos a permitir. Hasta mañana. Y en el número 1, las mitjas multiorgásmicas. Lo que el señor publicaba es que eran unas mágicas multiorgásmicas medias que me garantizaba estar feliz todo el día. Y así son. Esto estoy amarro aquí. La magia de estas medias es este dispositivo que ahora se lo voy a mostrar. Venga, secha y enséñamelo. Sí, por supuesto que sí. Esta parte va introducta dentro de la vagina y esta parte va a piejar contra el clítoris. Ah, doctora, añadiendo él... Me tocaron. Me midieron la vagina. Me midieron la vagina. Me midieron la vagina. Para poder hacerle. Va a estimular el clítoris y produce placer. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! Bueno, vengo de testigo del señor Iván y déjeme decirle que su producto es mágico. De hecho, lo traigo en este momento. ¿Cuántos orgasmos diarios estás teniendo? Cinco por hora. ¡Anda ya! Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Jorge. ¿Y usted quién es? Yo también uso la media. ¿Esto es en serio? Antes era un depresivo. No tenía pareja. Estaba solo. Y ahora me cambió la vida, doctora. Póngasela, doctora. Pero tú dónde te lo pones. Detalles. Concreción. Si me siento triste. Un, dos, tres. Me pongo la media y me saco el estrés. Ay, ¿cuánto aprendemos en este programa? Usted no es gay, ¿no? No, no, pero yo soy demógrafo. Gracias por ver el video.